Pacto, Asamblea Nacional Nota ese relojote, ¿por qué tiene ese reloj encima, eh? Es que se me echó el tiempo encima Estamos emocionando de leelos Ah, sí Mi vecino y su sonduría, adelantadísimo en 30 años Dentro de algunos años, las personas que pasen por nuestra casa van a decir Mira, ahí vivían los hermanos leelos Y si no pagamos la renta, lo van a decir muy pronto Por nuestra situación económica, no te preocupes Tú sabes que en la cuestión de finanzas Yo soy genial Pero en tu discapada al final No te preocupolandejas Ja. Claro, no te preocupes Para mí, pues que este reloj